Rockstar adquiere Rufiand Games. Discutámoslo. Rockstar acaba de comprar Rufiand Games por una cantidad no especificada. Estos son los responsables de Crackdown 2, título exclusivo para Microsoft. Reporte de Structoid que Rufiand Games y Rockstar Games han estado trabajando juntos el último año en diferentes títulos no especificados. Obviamente no tenemos algún anuncio de Rockstar por el momento. Rufiand Games ha estado bajo la tutela de Microsoft, por decirlo así, trabajando no solamente en Crackdown 2, sino en otros títulos o colaborando con algunos exclusivos. Recordemos que Crackdown 2 salió en 2010 para Xbox 360. Está bastante curiosa la compra. Sabemos que Microsoft hace poco también compró todo Zenimax Media, los cuales son responsables de todos los juegos y los estudios de desarrollo de la marca Bethesda. Para nadie es secreto que Rockstar es muy grande. Creo que hacerse un poco más grande de lo que es no está nada mal, más con tanta plata que tiene. Rufiand Games podría convertirse en justamente lo que Rockstar necesita para tener un flujo más veloz de lanzamientos de videojuegos. Sabemos que ellos son responsables de Grand Theft Auto, de Red Dead Redemption y de Table Tennis. Rockstar Games y Rufiand Games pueden hacer, pues, alguna sorpresa. Tendremos que seguir esperando. Lo cual nos deja este anuncio que se vuelve bastante interesante. Eso fue todo por esta noticia. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos en Facebook y YouTube para mucho más contenido y nos vemos en el próximo. Chao.